Más lógica No puede ser peligroso A ver si tiene sin velocidad mayor seguridad Deja el móvil en el automóvil ¡Usa siempre protección! 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 Se pondría lo más seguro que se pusiera agresivo e intentara echar a uno del coche. Si yo no tengo otra alternativa es que me voy andando. Según donde estéis de lejos, pero yo llamaría a mi padre. Yo al que sea más pequeño, pues por lo meterme en un maletero. Meterse en el maletero y seguir la fiesta más un autobús. ¿Veis alguna más o así ya está bien? Nos sentiríamos frustrados, decepcionados, engañados, con rabia. Si hemos quedado, quedamos ahí al aire y a la puerta junto, ahora me deja tirar. Nosotros hemos pensado que andando es la mejor opción porque tú en verdad no puedes depender de nadie. Yo sé que mis padres si pueden recoberme me van a partir, ¿no? A las 6 de la mañana a las 7 estás cansado y no va a llamar a tus padres que tenga un taxi. Tampoco tienes dinero. Estás menos de casa y digamos que el cansancio es clave. Te voltean el coche y te bajan con tus amigos. Guau, el maletero, guau, pedazo de rienda que vamos a contar, no sé qué. ¿Qué riesgos corre? Hombre, el riesgo que corre es que el primero, si te pilla la policía, es una multa enorme. Si nos dan un golpe por detrás, hay alguien que está dentro del maletero y es aplastado. Yo solo me metería con la opción de que yo toque con mi cinturón y en mi sitio y los demás que se apañan porque yo tenía ese compromiso de antes. Si te vas a matar, te vas a matar con 6 que con 4 en el coche. Así que siempre cabe. Sí, que es peligroso, pero también es peligroso quedarse solo esperando a tu padre en un coche, ¿no? Te pueden asaltar, te pueden atropellar, te pueden robar. Que uno frega conmigo andando, aunque haya una plaza libre, pero al fin yo no voy solo. Y entonces tú vas con alguien, vas acompañado, sea ya un niño, sea una niña y hablando. Ya no te sientes solo, entonces como que vas más seguro. Vean, yo creo que es interesante porque al final, como veis, van surgiendo y conforme desgradamos van surgiendo nuevas alternativas, ¿no? La posibilidad de que alguien te acompañe caminando. Más o menos al año, ¿cuántas víctimas hay? ¿Cuántas personas heridas? Tienes separó nuestro país. 4.000 y 5.000. 4.000 y 5.000. No, yo creo que es 100.000. ¿Y quién creen que 100.000 y 5.000? ¿10.000? ¿10.000? ¿10.000? ¿10.000? ¿4.000? 4.000? ¿Eh? 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 Antes de beber, piensa en volver. La confianza no es tu amiga. Menos ficción, más vida. Y la última, te vas a sacar el carnet de consumir. ¿Lleváis puesto el cinturón? Yo siempre llevo puesto el cinturón. Vale, vale. Lo decía por si acaso. Oye, ¿el atrás lo llevas puesto o qué? Eh... ¿Llevas puesto el cinturón? Yo nunca me pongo el cinturón. ¿Cómo que no llevas el cinturón? Ponte el jodido cinturón. No, paso. ¿No llevas el cinturón? Mate. ¡Aguata! ¿Qué es eso? ¡Aguata! ¿Qué es eso, y decís eso? ¡Puérgame, ¿eh? ¡Puérgame! ¡Puera! ¡Puera, puera, puera! ¡Puera, puera! ¡Puera, puera, púera! Gracias por ver el video.